El Wack Ass Chisme con Gina, uno nos viene a continuación, ¿qué no tiene Gina? Ay Dios mío, lo que pasó en la ciudad de Miami anoche, ¿será que Kim Kardashian y su ex han vuelto? Te lo voy a decir, ¿y qué hacía Ricky Martin con Rao Alejandro también paseando por el mar de Miami? Eso en el Wack Ass Chisme. Hey, if you're feeling sick, no dejes que un resfriado afecte tu día y tus noches. Toma NyQuilsevere, te da un alivio poderoso para todos los síntomas de resfriado y de flu también. NyQuilsevere, el mejor remedio para dormir cuando sufres de resfriado. ¡Enrique Santos! A las 7 con 40 minutos te voy a regalar boletos para ver a Carlos Vives en concierto con Yo Lo Paro y tú lo terminas. Eso es, a las 7 con 40 minutos. Buena suerte. El show más escuchado por tus artistas favoritos. ¿Qué tal amigos? Soy Prince Royce, quédense aquí con mi pana Enrique Santos. Detectar un proveedor de servicios sanitarios sin licencia no siempre es fácil. Infórmese antes de ir y asegúrese de verificar que su médico esté autorizado antes de agendar una cita o recibir atención médica. ¿Su médico solo acepta dinero en efectivo? ¿Rechaza el seguro? ¿Realiza consultas a domicilio o trabaja en su casa o garaje? Podría no tener licencia. Verifique su licencia o presente un informe en línea en KnowBeforeYouGoFL.com o llamando al 877-425-8852. I'm Dr. Baker, an ER physician. If you're having leg pain, swelling, or redness, but haven't talked to your doctor yet, don't wait. This could be deep vein thrombosis, a blood clot which could travel to your lungs and lead to a pulmonary embolism, which could cause chest pain or discomfort or difficulty breathing and be deadly. Your symptoms could mean something serious, so don't wait. Talk to a doctor right away, by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Florida es una región de kayak, pero es importante estar preparado para el viaje. Obtenga la educación de su navegante y aprenda sobre usted y las habilidades de su nave. Le ayudará a tener un tiempo más seguro, más agradable en el agua. Antes de que te vayas, conoce tus límites y siempre usa tu chaleco salvavidas. Para obtener más información, visita Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en myfwc.com. Si buscas la mejor selección de la Florida y los precios más bajos en vehículos GM usados de calidad certificados, ¡venga Mike Maroon y Chevrolet! Tenemos todas las marcas y modelos con precios de ese solo $8,988 dólares. ¡$8,988! Y financiamiento tan bajo de 1.9 APR o sin pagos hasta 2022 con crédito aprobado. Además, compramos tu carro o camioneta aunque no compres con nosotros. Así es, Mike Maroon y te paga muy bien por tu carro o camioneta ahí mismo. Y cada vehículo incluye entrega a cualquier parte en la Florida. Y con garantía de devolución de dinero de Mike Maroon y. Si buscas la mejor selección de la Florida al precio más bajo en un GM usados de calidad certificado, ¡venga Mike Maroon y Chevrolet! En Ocochoby Boulevard, al oeste de la salida de la I-95 en West Palm Beach, MikeMaroonYChevrolet.com Encuentra nuevas carreteras. En los últimos cinco años, los crímenes de odio han aumentado un 25%. Solamente en 2019 hubo más de 7,300 incidentes por crímenes de odio. Un crimen de odio no solo golpea a la víctima, sino a toda la comunidad, nuestra comunidad. El FBI está comprometido en combatir los crímenes de odio y buscar justicia, porque estamos aquí para ayudar. Si has sido víctima o testigo de un crimen de odio, llama al 1-800-CALL-FBI o envía una pista a tips.fbi.gov. Protegiendo a nuestras comunidades juntos. Reporta los crímenes de odio. Los procedimientos cosméticos sin licencia pueden cambiar su vida, pero no de manera positiva. La cirugía plástica realizada por un proveedor de atención médica sin licencia puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Conozca las banderas rojas y verifique su licencia antes de ir. Su médico solo acepta efectivo, rechaza el seguro, realiza visitas a domicilio o trabaja desde su casa o garage. Podrían no tener licencia. Verifique su licencia o presente un informe en línea en doctoresfalsosenflorida.com. Aquí hay otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿Sabías que el cerebro de los adolescentes se está desarrollando activamente y a menudo y no se desarrolla completamente hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana durante este periodo puede tener efectos negativos en el cerebro en desarrollo. Y aquí hay otro hecho. La marihuana medicinal incluye THC y dará al usuario la sensación de estar drogado. Sin embargo, el cannabis de bajo THC contiene un .80% o menos de THC y no da lugar a la sensación de estar drogado. En Mary's se hará encargado de exponerlo todo en sus podcasts, sitio web, videocast de YouTube, plataformas de medios sociales y en sus conversaciones en vivo en los foros de cannabis. No están aquí para tratar de convencerte de que te unas a uno u otro bando, sino para que recibas una educación pura e imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de la misma. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Encuéntralo en mary.famu.edu y síguelos en las redes sociales en Mary Farm Radio. Alegre, educar, aprender a hablar. I'm one of thousands of women with metastatic breast cancer, or MBC, which is breast cancer that is spread to other parts of the body. I'm living in the moment and taking iBrands, Pulpocyclib. iBrands 125 milligram tablets with an aromatase inhibitor is for postmenopausal women or for men with HR positive, HER2 negative MBC as the first hormonal based therapy. Be in your moment. Ask your doctor about iBrands and visit iBrands.com. iBrands may cause low white blood cell counts that may lead to serious infections. iBrands may cause severe inflammation of the lungs. Both of these can lead to death. Tell your doctor right away if you have new or worsening symptoms, including trouble breathing, shortness of breath, cough, or chest pain. Before taking iBrands, tell your doctor if you have fever, chills, or other signs of infection, liver or kidney problems, are or plan to become pregnant, or are breastfeeding. Common side effects include low red blood cell and low platelet counts, infections, tiredness, nausea, sore mouth, abnormalities, and liver blood tests, diarrhea, hair thinning or loss, vomiting, rash, and loss of appetite. La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana, así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales. El conocimiento es poder, iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMIU. Más información en mmeri.famu.edu. Siga Mary en Facebook, Instagram, Twitter. Es MMERI, educar, aprender y hablar. En Target da el regalo que da más. Este sábado y domingo ahorra 10% en gift cards de Target con Target Circle. Es un ahorro del 10% en el regalo perfecto que dará más alegría a todos. Solo este sábado y domingo ahorra 10% en gift cards de Target, en tiendas y Target.com. Únete a Target Circle en el app The Target o en Target.com.circle. Aplica en términos y condiciones. Visita Target.com.giftcard para detalles. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726 para más detalles. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBCUniversal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law & Order SVU streaming now. When you spend the holidays together around a Hasbro game like Monopoly, it's more than pass and go and collecting $200. And giving the gift of operation is more than the laughs when they miss the funny bone. You touch the sides. It's even more than making the pile of presents topple over with Jenga. It's not just what's in the box. It's what happens around the game. Let's do this every holiday. Hasbro Gaming. Memories included. Each sold separately. Assembly required. Oh, 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 O'Reilly. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y solicita que uno de nuestros expertos en autopartes pruebe gratis tu batería. Si está a punto de fallar, ellos te ayudarán a encontrar la batería adecuada a tus necesidades. Las baterías Super Start proveen un alto desempeño hasta en condiciones extremas. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Los pedos que cambian con el tiempo. Se acostumbró a que la perdone. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. No hay lluvia en el pronóstico. 80 grados, temperatura máxima. Fresh esta noche vuelve a bajar a 64. Buenos días y feliz miércoles, primero de diciembre. Atención a las personas de Westchester. Y bueno, en el condado Dade se ve esto todos los años. Pero qué pena que esto sigue sucediendo. Quiero saber si alguien conoce a la roba muñecos de Crisma de Westchester. Ha vuelto a suceder. Le robaron los muñecos inflables de Navidad de Crisma frente a la casa de O'Reilly Rivero en Westchester. Habían tres, se llevaron dos. Dejaron uno, cortaron la extensión que salía de dentro de la casa. Y entonces hablamos con los vecinos de enfrente que tienen cámara. Yo pensé en un inicio que iban a ser como teenagers, muchachos jóvenes. Que bueno, uno no es justificando, porque eso no tiene justificación. Pero uno piensa, a lo mejor están en su juventud, vamos a decirlo de esa forma. Pero no, cuando veo es una señora, es muy osada. Porque yo estaba dentro de la casa y mi esposo había salido y estaba por llegar. Entonces uno no sabe por qué le des en un momento así, porque están robándote en tu propiedad. Y ella tenía una cuchilla en la mano, porque hubiera sido algo feo. Si ella tiene una necesidad, me hubiera tocado la puerta y yo le hubiera compartido. Si tengo tres, le doy uno y dejo dos para mis hijos. Era mejor que me tocara la puerta y me hubiera dicho, tengo una necesidad, por favor. Mi hijo a lo mejor tiene deseo de tener un muñeco y no lo puedo tener. Y yo con gusto se lo hubiera compartido. Yo no estoy dudando de que Joely de veces ha sido tan noble y haber compartido uno de los muñecos inflados de sus hijos. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Se robaron a Snoopy y a Rudolph. Muy descarada. ¿Qué es eso? Gente muy descarada. Oye, ¿eso es caro? ¿Eso qué cuesta? ¿80 hasta 90 dólares? El grande fácil, casi 100 dólares. Y entonces el más pequeño puede ser entre 30 a 50 dólares. No. Pero, óyeme, a mí me sorprendió el gran corazón que tiene Julio, el producer. Que normalmente tiene mala fama de que es Grinch. Y esta mañana me dijo, ¿sabes qué, Enrique? Yo quiero donarle mis muñecos inflables a la señora. Julio, ¿qué te hizo? ¿Qué tocó tu corazón de este reportaje que viste en Telemundo? Primero, la chusmería. ¿Te gustó? Sí. Segundo, se echa de ver que no había noticia más seria. Entonces cubrieron esa noticia. ¡No, procesó! ¡Qué chico! Están diciendo que estaba en falta de contenido. ¡No! No, contenido de Telemundo. Pero no importa. Es mejor que escuchar una noticia de chusmería así que alguien que falleció, accidente y cosas así. Bueno, tú sabes, yo tenía dos en el garaje, Enrique. ¿Por qué no, verdad? Muy bien, Julio. Es el árbol del Navidad, Alajaro, pero bueno. Ya tú sabes. Bueno, vamos en camino en estos momentos. Ahí está Fer, que ha aceptado esta misión imposible. Eso. Return de Santa. Y hay un Minion. Un Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. Y un Mickey Mouse. ¿Y ese es caro? Sí. ¡Eso! ¡Eso es de Disney! Estaba un poco usado, Julio, ni lo limpiaste, pero no importa. It's the top that counts. Si tengo tres, le doy uno. Eso. Igual que esa es la actitud. Igual que la señora. Si tengo tres, le doy uno. Bueno, Julio, si le robaron dos o tres, Julio le regala dos. Exactamente. Y dejo dos para mis hijos. Muy bien. Dos para sus hijos. Pero tú dejaste para tus hijos, Julio. No, busco otra decoración. Enrique. Ok. Y dejo dos para mis hijos. Enrique, yo creo que de todo esto lo que hay que ver es el video que has colgado en tus redes sociales para identificar a esa ladrona de la Navidad. Porque eso no se hace. Si usted hace eso con un Mickey Mouse, ¿qué no hará con otra cosa? Yo no me imagino el mal corazón de esa vieja horrorosa de un carro azul, chancletera, roba santa. Casi se cae por robar. Alright. Alguien conoce a la robamuñeco de Crisma de Westchester. Go to my IG, Enrique Santos. Ahí puedes ver el video. Yo quiero decirles a todos ustedes que les agradecemos mucho por este programa tan bacano. Y de verdad que programas como este deberían de haber mucho más. Porque pues a pesar de todo lo que está pasando, muchachos, que siempre le sacan una sonrisa a todos nosotros. Enrique Santos. Detectar un proveedor de servicios sanitarios sin licencia no siempre es fácil. Infórmese antes de ir y asegúrese de verificar que su médico esté autorizado antes de agendar una cita o recibir atención médica. ¿Su médico solo acepta dinero en efectivo? ¿Rechaza el seguro? ¿Realiza consultas a domicilio o trabaja en su casa o garaje? ¿Podría no tener licencia? Verifique su licencia o presente un informe en línea en knowbeforeyougofl.com o llamando al 877-425-8852. ¿Try Eucrisa por mild to moderate eczema? It can be used on almost everybody, like on the dimples of a diva. Yeah, yeah. Well, you both. Uh-huh, uh-huh. Yeah. Or the shoulders of a chef. Look, Mom, I made jelly beans on toast. Eucrisa works at and below the skin's surface. It blocks PDE4 enzymes, which is believed to reduce inflammation. The specific way Eucrisa works is not well defined. Prescription Eucrisa is for topical use only in ages 3 months and up. Do not use if you are allergic to Eucrisa, Eucrisa Boral Ointment 2% or its ingredients. Allergic reactions, including hives, itching, swelling and redness, may occur at or near the application site. The most common site effect is application site pain, such as burning or stinging. Check out Eucrisa.com and ask your doctor about steroid-free Eucrisa. Aquí hay otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿Sabías que el cerebro de los adolescentes se está desarrollando activamente y a menudo y no se desarrolla completamente hasta mediados de los 20 años? El consumo de marihuana durante este periodo puede tener efectos negativos en el cerebro en desarrollo. Y aquí hay otro hecho. La marihuana medicinal incluye THC y dará al usuario la sensación de estar drogado. Sin embargo, el cannabis de bajo THC contiene 1.80% o menos de THC y no da lugar a la sensación de estar drogado. En Mary's se hará encargado de exponerlo todo en sus podcasts, sitio web, videocast de YouTube, plataformas de medios sociales y en sus conversaciones en vivo en los foros de cannabis. No están aquí para tratar de convencerte de que te unas a uno u otro bando, sino para que recibas una educación pura e imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de la misma. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Encuéntralo en mary.famu.edu y síguelos en las redes sociales en Mary Farm Radio. Alegre. Educar. Aprender. Hablar. Si buscas la mejor selección de la Florida y los precios más bajos en vehículos GM usados de calidad certificados, ven a Mike Maroon y Chevrolet. Tenemos todas las marcas y modelos con precios desde solo 8,988 dólares. 8,988. Y financiamiento tan bajo de 1.9 APR o sin pagos hasta 2022 con crédito aprobado. Además, compramos tu carro o camioneta aunque no compres con nosotros. Así es, Mike Maroon y te paga muy bien por tu carro o camioneta ahí mismo. Y cada vehículo incluye entrega a cualquier parte en la Florida. Y con garantía de devolución de dinero de Mike Maroon y si buscas la mejor selección de la Florida al precio más bajo en un GM usados de calidad certificado, ven a Mike Maroon y Chevrolet. En Ocochoby Boulevard, al oeste de la salida de la I-95 en West Palm Beach, Mike Maroon y Chevrolet.com. Encuentra nuevas carreteras. Tino. Cuando se trata del uso de la marihuana, en Mary lo exponemos todo en nuestro podcast. No estamos aquí para intentar conversarte de que te unas a uno u otro bando. Solo es pura educación imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de cannabis. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Aprende más en mary.famu.edu. Eso es m-m-e-r-i.famu.edu. Mary, educa, aprende y habla. Adele is heading to Las Vegas. The singer announced her residency called Weekends with Adele on Tuesday. It will be held in the Coliseum of Caesars Palace Hotel, which holds 4,100 people. She'll perform for 12 weekends between January and April of next year. Registration begins today and lasts through Thursday. Presale will then begin Tuesday, December 7. Jury selection is underway in the federal child pornography trial of former reality TV star Josh Duggar. He appeared on TLC's show 19 Kids and Counting. Duggar was charged in April with collecting a huge stash of inappropriate pictures, which he allegedly downloaded online. If guilty, the 33-year-old faces up to two decades in prison, he has pleaded not guilty. Rapper Travis Scott wants to pay for funerals of the victims of the Astroworld concert stampede, but that's not sitting well with one of the families. The attorney for the father of 9-year-old Ezra Blunt sent a letter saying the offer is declined. They also refused to meet with Scott, saying they didn't want to be a part of any photo op. Blunt was the youngest of 10 people who died at the show last month. His family is one of hundreds that have filed lawsuits. That's Entertainment, Natalie Migliore, NBC News Radio. I got more tickets. It's for you. Carlos Vives llega al FTX Arena pasado mañana y yo te tengo tus boletos. Vamos a jugar. Yo lo paro y tú lo terminas de nuevo a las 8 con 40 minutos y te regalo tus boletos para que estés ahí presente en el concierto de Carlos Vives. No hay lluvia en el pronóstico, Gina. That's a good thing. La máxima hoy solamente llegando a los 80 grados, 64 grados bajando esta noche. Así que el día de hoy va a ser muy similar al día de ayer. Hoy le hemos dado la bienvenida a diciembre. It's the first of December. Primero de diciembre. Sí. Y con él también llega Art Basel. Art Basel ya regresó. Sabes que el año pasado no tuvimos la oportunidad de recibir este gran exposición de arte, pero ya está por todas partes. Art Basel en South Florida. Y lo que hay por todas partes también son las decoraciones de Navidad y se están robando algunos de ellos en Westchester. They've stolen some inflatable Santas. Habían tres, se llevaron dos, dejaron uno, cortaron la extensión que salía de dentro de la casa y entonces hablamos con los vecinos de enfrente que tienen cámaras. Yo pensé en un inicio que iban a ser como teenagers, muchachos jóvenes, que bueno, uno no es justificando porque eso no tiene justificación, pero uno piensa a lo mejor están en su juventud, vamos a decirlo de esa forma, pero no. Cuando veo es una señora, es muy usada. Muy usada. Llegó ahí, se bajó de un carro, casi se tropeza, casi se cae rápidamente como una ninja, si se robó eso y Julio, que mucha gente piensa, piensan y le han dicho que él es un Grinch. Gracias a ti. Bueno, gracias a tu actitud, a tu actitud, pero Julio esta mañana amaneció, diciembre dijo, parece que le dieron un reset a Julito. No, yo dormí y amanecí contento. Y Julio ha decidido donarle dos inflables que él tiene en su casa a esta señora que le robaron. Son 200, pero oye, si lo estás regalando, no tienes que tirar eso al aire tampoco. No, no, pero discúlpame Enrique, de verdad que si no lo hubiera dicho, porque si el ladrón que está escuchando tal vez va a decir 200 pesos. Exactamente. Bueno, Fer está en estos momentos frente a la casa, a la víctima que le robaron su inflable. Fer, ¿estás ahí? Enrique. Sí. Enriquito, salí del maquinón y Westchester huele a pura... ¿A qué? ¿A qué? ¡Chusmería! ¡Chusmería huele a Westchester! ¡Diablo! ¡Ni vergüenza! ¡Chusmería por todos lados! No está acá ahorita, no sé, déjame tocar la puerta. ¡Señora! ¡Cuidado, te llamo la policía! ¡Yo soy Enrique Santos! ¡Soy yo! ¡No te voy a robar los muñecos! ¿Qué muñeco le vas a robar si ya se lo robaron? ¡Le dejaron uno! Ah, verdad que sí que dejaron uno. Acá le queda uno acá, ¿no? Pero parece que era muy pesado para la ladrona. Ok. No se lo podía llevar. Pero no sé, puede ser que fue a llevar a los niños al colegio. No sé, voy a esperar acá. Puede ser que fue a buscar a la chusma que le robó los muñecos. No sé. Fer, ¿tú ves la intención del cable cortado por ahí? ¿Hay manera que tú puedas conectar los nuevos que le mandamos? ¿Sabes qué? Ahorita me paso por un hardware store y lo hago acá para poner los muñequitos. Pero espérate, tenemos dos opciones. O Fer hace un stakeout y la espera hasta que llegue la señora del trabajo. O dejar los niños en la escuela. O Fer simplemente conecta los muñecos y se va. No, Enrique, porque si se lo pueden robar. No creo que sean tan... Oye, no. Bueno, revisa la cámara de la vecina de nuevo y va a ver que... Es la misma vieja. Que es la misma vieja, la ninja. Que se robó los inflables. All right, let's wait for her a little bit. Let's wait for her a little bit. A ver si regresa. Sí, voy a esperar acá. Pregúntale a los vecinos. Toca con los vecinos. ¿A que sale la calle, Enrique? Sí, que te haga un cafecito ahí mientras que tú la esperas. Ay, sí, porque hace frío, ¿eh? Dale, Fer. Volvemos a conectar contigo en solamente minuticos. Son las 7 con 53 minutos. El doctor Moisés Issa ya viene en camino. Vamos a hablar con él a continuación como todos los miércoles. Aquí en el show de Enrique Santos, buenos días. Cuando suena, Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número 1, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. Los procedimientos cosméticos sin licencia pueden cambiar su vida, pero no de manera positiva. La cirugía plástica realizada por un proveedor de atención médica sin licencia puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Conozca las banderas rojas y verifique su licencia antes de ir. Su médico solo acepta efectivo, rechaza el seguro, realiza visitas a domicilio o trabaja desde su casa o garage. Podrían no tener licencia. Verifique su licencia o presente un informe en línea en doctoresfalsosenflorida.com. I'm Dr. Baker, an ER physician. If you're having leg pain, swelling, or redness, but haven't talked to your doctor yet, don't wait. This could be deep vein thrombosis, a blood clot which could travel to your lungs and lead to a pulmonary embolism, which could cause chest pain or discomfort or difficulty breathing and be deadly. Your symptoms could mean something serious, so don't wait. Talk to a doctor right away, by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Si buscas la mejor selección de la Florida y los precios más bajos en vehículos GM usados de calidad certificados, ¡venga Mike Marooney Chevrolet! Tenemos todas las marcas y modelos con precios desde solo $8,988 dólares. ¡$8,988! Y financiamiento tan bajo de 1.9 APR o sin pagos hasta 2022 con crédito aprobado. Además, compramos tu carro o camioneta aunque no compres con nosotros. Así es, Mike Marooney te paga muy bien por tu carro o camioneta ahí mismo. Y cada vehículo incluye entrega a cualquier parte en la Florida. Y con garantía de devolución de dinero de Mike Marooney. Si buscas la mejor selección de la Florida al precio más bajo en un GM usados de calidad certificado, ¡venga Mike Marooney Chevrolet! En Ocochoby Boulevard, al oeste de la salida de la I-95 en West Palm Beach, MikeMarooneyChevrolet.com ¡Encuentra nuevas carreteras! La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana, así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales. El conocimiento es poder. Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMU. Más información en mmeri.famu.edu. Siga Mary en Facebook, Instagram, Twitter. Es M-M-E-R-I. Educar, aprender y hablar. Peacock is streaming your favorite shows. Movies, live sports, breaking news, exclusive originals, and every live WWE pay-per-view. It's The Office, Chrisley knows best, and Peacock original shows like Funky Brewster. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. When you spend the holidays together around a Hasbro game like Monopoly, it's more than pass and go and collecting $200. And giving the gift of operation is more than the laughs when they miss the funny bone. You touch the sides. It's even more than making the pile of presents topple over with Jenga. It's not just what's in the box, it's what happens around the game. Let's do this every holiday. Hasbro Gaming. Memories included. Each sold separately. Assembly required. Dell's Cyber Monday event has arrived with up to $300 in savings, including PCs with Intel Core processors, shop laptops, monitors, and more, plus get free shipping. Call 800-BUY-DELL. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time, Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726. Para más detalles. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Los amigos tuvieron un estado. Que hoy de farra se van. Te cambio siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se ve, se cambia. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Que ríe a los dos. Ahora hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se ve, se cambia. Ahora para ella los días son grisos. Pocas o mañana no son felices. Vuelve a la feria del 18 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Prepárate para disfrutar de emocionantes atracciones, deliciosas comidas, espectáculos y parqueo gratis. Compra tus boletos en Sedanos o en farexpo.com y si tienes 5 años o menos o 65 años o más, la entrada es gratis. La feria en los Fairgrounds de Caraway y la 112 Avenida con mejores medidas de salud y seguridad. Visita farexpo.com. Así es, farexpo.com. Los trenes de Brightline han regresado. Para que te olvidas del carro y de la preocupación y también de pagar el primer viaje, olvídate del tránsito. Del estrés. De los problemas del parqueo. Conecta Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Visita gobrightline.com o bájala Brightline y tu primer viaje es gratis. Súbete al Brightside de la vida y disfruta de tu primer viaje. Oye, Carlos, ¿qué hora es? Son las 3. 3. 3.8 litros. ¿De qué estás hablando? Te pregunté la hora. No sé qué estaba pensando. Son las... Seis. Motor B6. Carlos, ¿estás bien? ¿En qué año estás viviendo? En el 310. 310 caballos de fuerza. Bueno, una vez que seas dueño de una Nissan Frontier 2022 con motor B6 de 3.8 litros, con 310 caballos de fuerza estándar, el mejor caballaje en su clase, rediseñada pulgada a pulgada para mayor comodidad, poder y durabilidad. Todo lo que tendrás en tu mente será, tú sabes, la totalmente nueva Nissan Frontier 2022, para donde termina el camino y comienza la emoción. Ya, Carlos, dame la hora. Son las 9. ¡Nueve velocidades automáticas! Comparación basada en Frontier 2022 frente al último segmento de camionetas pequeñas en el mercado de Word. Comparación de modelos base, basado en el sitio web del fabricante. Consulte el manual del propietario para obtener información de seguridad. Después de una larga espera, de nuevo estaremos cerca, porque después de todo, vives. Viernes 3 de diciembre, regresa Miami, la alegría, la fiesta y las canciones bonitas. Carlos Vives, en vivo. Sean los protagonistas de su nuevo tour, después de todo, vives. Este viernes 3 de diciembre, en el FTS Arena, conocido como American Airlines Arena. Carlos Vives, en concierto. No se lo pierdan. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Una producción de Loud and Loud. Prepárate para las fiestas en Backpack Home Furniture. Con ahorros en las salas, juegos de comedor, dormitorios, electrónicos y mucho más. No rechazamos por mal crédito. Hasta 5 mil dólares de crédito al instante. Y muebles en inventario listos para entrega. La venta de Backpack Home Furniture. ¡Felices fiestas! Inspírese esta temporada de fiestas en un nuevo Mazda de Mazda of North Miami. Durante el evento Season of Inspiration. Ponerse al volante de un nuevo Mazda nunca ha sido más fácil. Con el trío de ahorros de Mazda of North Miami. Financiamiento de bajo interés, cero pago inicial y ningún pago durante 90 días. Hacen que conducir un nuevo Mazda sea más fácil que nunca antes. Así que diríjase a Mazda of North Miami. Justo al sur de la línea del condado o aún más cerca. En Mazda of North Miami punto com. Todas las ofertas con crédito aprobado. No se pueden combinar. Consulte con el concesionario para obtener detalles completos. Pero fuerte. ¿Le gusta apostar en deportes? Únase al esfuerzo para legalizar las apuestas deportivas en Florida sin monopolios. Todos los ingresos del estado servirán para mejorar la educación estudiantil sin aumento de impuestos. Marlins, Hits, Dolphins, Club Inter Miami. Apuéstela a su equipo preferido utilizando el servicio de su preferencia. Envíe la palabra WIN por texto al 888-922-2240. 888-922-2240. Y espere las instrucciones para firmar su petición. Anuncio político pagado por Florida Education Champions. Casilla diecisiete cincuenta y tres. Talacati, Florida. Tres dos tres cero dos. Encuentra los sabores de tu tierra al mejor precio. Palomilla de resa entera. Contra tu gusto. USDA inspected. Dos noventa y nueve la libra. Leche sedanos. Un galón. Dos noventa y nueve. Limita una oferta. Válido hasta el siete de diciembre. En sedanos. Mi gente, what's up? It's DJ Extreme. Dejándote saber que los fines de semana comienzan todos los miércoles. Miércoles. En Copper Blues de City Place Doral. Donde las damas toman a mitad de precio de nueve de la noche hasta cerrar. Y ahora mismo a la primera persona que me envía un mensaje a través de Instagram. Arroba soy el DJ. Te vas a ganar una botella para ti y tres acompañantes. Este miércoles. También estoy regalando tarjetas de regalo de cien dólares. Así que hit me up right now. Copper Blues de City Place Doral. Con tu noventa y cuatro nueve. Desde el centro de meteorología de Alexana Law. Accidente de carro. Multa de tráfico. Alexana Law. Miami. Tu tiempo. Mezcla de sol y nubes para nuestro miércoles con máximas de ochenta y un poco de frío. Esta noche mínimas de sesenta y cinco. Mayormente soleado mañana con máximas de ochenta y uno. Ahorita en Davies setenta y cuatro y en Quibiscayne setenta y tres. Este reporte es patrocinado por Alexana Law. ¿Recibiste un ticket? No lo pagues. Llámame a mí, Alexana. Puedes evitar puntos, escuelita e ir a la corte. Yo soy el abogado que tú necesitas. Tres cero cinco ocho ochenta y tres siete dos siete dos. Miami. Celebra nuestra venta de fin de año con cero interés y cero depósito en MiamiLakeSalomó.com. Hola, ¿Qué tal, amigos? Soy Carol G. Y escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tus mañanas. Tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Carlos Vives es a las y cuarenta de esta hora. En tu noventa y cuatro nueve. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Feliz Navidad a todos, primero de diciembre, good morning. Recuerda que a las ocho con cuarenta minutos te regalo tus boletos para ver a Carlos Vives en concierto pasado mañana en el FTX Arena. Vamos a jugar, yo lo paro y tú lo terminas. A continuación, a las ocho con cuarenta minutos te regalo estos boletos para ver a Carlos Vives. Buenos días y gracias por la sintonía con tu noventa y cuatro nueve. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Primero que todo, felicitarse por el programa. Yo soy Uber Driver. Todas las mañanas pegado el programa. Enrique Santos. Detectar un proveedor de servicios sanitarios sin licencia no siempre es fácil. Infórmese antes de ir y asegúrese de verificar que su médico esté autorizado antes de agendar una cita o recibir atención médica. ¿Su médico solo acepta dinero en efectivo? ¿Rechaza el seguro? ¿Realiza consultas a domicilio o trabaja en su casa o garaje? ¿Podría no tener licencia? Verifique su licencia o presente un informe en línea en knowbeforeyougofl.com o llamando al 877-425-8852. Soy Dr. Andrea Russo, un cardiólogo. Quizás estás esperando para hablar con tu doctora ahora mismo. Pero si estás having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness de breath, fatigue, o lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. I'm one of thousands of women with metastatic breast cancer, or MBC, which is breast cancer that is spread to other parts of the body. I'm living in the moment and taking iBrands, Pulpocyclic. iBrands 125-mg tablets with an aromatase inhibitor is for postmenopausal women or for men with HR-positive, HER2-negative MBC as the first hormonal-based therapy. Be in your moment. Ask your doctor about iBrands and visit iBrands.com. iBrands may cause low white blood cell counts that may lead to serious infections. iBrands may cause severe inflammation of the lungs. Both of these can lead to death. Tell your doctor right away if you have new or worsening symptoms, including trouble breathing, shortness of breath, cough, or chest pain. Before taking iBrands, tell your doctor if you have fever, chills, or other signs of infection, liver or kidney problems, are or plan to become pregnant, or are breastfeeding. Common side effects include low red blood cell and low platelet counts, infections, tiredness, nausea, sore mouth, abnormalities, and liver blood tests, diarrhea, hair thinning or loss, vomiting, rash, and loss of appetite. Si buscas la mejor selección de la Florida y los precios más bajos en vehículos GM usados de calidad certificados, ven a Mike Marooney Chevrolet. Tenemos todas las marcas y modelos con precios desde solo 8,988 dólares. 8,988. Y financiamiento tan bajo de 1,9 APR o sin pagos hasta 2022 con crédito aprobado. Además, compramos tu carro o camioneta aunque no compres con nosotros. Así es, Mike Marooney te paga muy bien por tu carro o camioneta ahí mismo. Y cada vehículo incluye entrega a cualquier parte en la Florida. Y con garantía de devolución de dinero de Mike Marooney. Si buscas la mejor selección de la Florida al precio más bajo en un GM usados de calidad certificado, ven a Mike Marooney Chevrolet. En Ocochoby Boulevard, al oeste de la salida de la I-95 en West Palm Beach, MikeMarooneyChevrolet.com. Encuentra nuevas carreteras. Cuando se trata del uso de la marihuana, en Mary lo exponemos todo en nuestro podcast. No estamos aquí para intentar convencerte de que te unas a uno u otro bando. Solo es pura educación imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de cannabis. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Aprende más en mary.famu.edu. Eso es mmeri.famu.edu. Mary, educa, aprende y habla. It's Peacock's Movie Binge Miss. Stream lots of movies on your list. Originals and favorites. And Die Hard is here. Welcome to the party, pal. Spend the holidays with the Harry Potter film series, Back to the Future trilogy, films from the Fast and Furious collection, and more. Plus, exclusive holiday movies. And the Peacock original movie, The Housewives of the North Pole. With so many movies to watch, you can stream something new every day during Peacock's Movie Binge Miss. Sign up now at PeacockTV.com. En los últimos cinco años, los crímenes de odio han aumentado un 25%. Solamente en 2019, hubo más de 7,300 incidentes por crímenes de odio. Un crimen de odio no solo golpea a la víctima, sino a toda la comunidad, nuestra comunidad. El FBI está comprometido en combatir los crímenes de odio y buscar justicia, porque estamos aquí para ayudar. Si has sido víctima o testigo de un crimen de odio, llama al 1-800-CALL-FBI o envía una pista a tips.fbi.gov, protegiendo a nuestras comunidades juntos. Reportan los crímenes de odio. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time, Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726. Para más detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carol G. Y escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tus mañanas. Tu oportunidad de ganar entradas al concierto de Carlos Vides es a las y 40 de esta hora. En tu 94.9. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. My people, ya comenzaron las fiestas. Hoy es primero de diciembre. Hoy es miércoles primero de diciembre. Te queremos invitar al día que comienzan todas las otras fiestas. Porque el fin de semana comienza los miércoles. With my boy DJ Extreme at Copper Blues City Place Doral. Y hay una gran sorpresa ahora para la llamada número 4 Extreme. Yes, sir. La llamada número 4 se gana un VIP para ti. Tres acompañantes tonight, esta noche. Para que estés conmigo, las damas toman gratis. Perdón, gratis no. Después me matan. Toman a mitad de precio, de 9 de la noche en adelante. Las botellas tienen 50 dólares de descuento. Pero la llamada número 4 se gana un VIP para ti. Y tres acompañantes. Oye, you gotta do a set us up right now. 844-937-3674. Arriba, buscando esa llamada número 4 right now. 844-Yes, Enrique, and you get to party tonight con DJ Extreme and Copper Blues City Place Doral. Con tu 94-9. Todo comienza a las 9 de la noche. Este y todos los miércoles. Ahí te espera DJ Extreme and Copper Blues City Place Doral. Te esperamos ahí esta noche. Siempre hay sorpresas. You never know who's gonna show up. Art Basel solo dura 5 días, pero es un auténtico maratón de arte, llena de contactos y de mucho billete en Miami Beach. Ya comenzó. Mucho billete. Los ricos y famosos se congregan en el sur de Miami. Imagínense que hay 253 galerías entre las más sobresalientes en la escena internacional. Todas bajo un mismo techo. Esto está en el centro de convenciones de Miami Beach. Así que no se lo pierdan. El año pasado no llegó aquí a la ciudad. Así que este año sería una buena oportunidad de ir y echarse. A veces, ¿te acuerdas del famoso plátano en la pared? Vamos a ver con qué nos sorprenden. Hace dos años no fue un plátano. Tal vez este año sea un huevo, una esfera. El año antepasado fue el plátano pegado a la pared. El año pasado fue la máscara de, tú sabes, la máscara por el COVID. Y este año quizás sean los muñecos, los anticlós, los anticlós inflables de Joel y Rivero que se robaron de Westchester. ¡Oh! ¡A ver, lo mejor! Maybe, maybe. La Cámara de Comercio, el Camacol, Cámara de Comercio Latino de los Estados Unidos, está entregando también este año sus canastas de comida navideña, como lo hacen todos los años. Las muy famosas y esperadas Javitas, como le dicen. Va a ser el 15 de diciembre. Se van a entregar solamente al carro. No van a permitir a la gente que estén en fila, como han hecho en los años anteriores. La fila va a ser en el carro. Tienes que esperarlo en el carro. Para más información te puedes comunicar ahí con camacol.org. Tienes todos los detalles, camacol.org. Tomamos un quick break y ya regresamos con el Dr. Moisés Isa, que está aquí con nosotros a continuación. Son las 8 con 52 minutos. Buenos días. Feliz miércoles primero de diciembre. Cuando suena Marc Anthony. Hola familia, es Marc Anthony y aquí estás con Enrique Santos. Check it out, baby. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Los procedimientos cosméticos sin licencia pueden cambiar su vida, pero no de manera positiva. La cirugía plástica realizada por un proveedor de atención médica sin licencia puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Conozca las banderas rojas y verifique su licencia antes de ir. Su médico solo acepta efectivo, rechaza el seguro, realiza visitas a domicilio o trabaja desde su casa o garage. Podrían no tener licencia. Verifique su licencia o presente un informe en línea en doctoresfalsosenflorida.com. Tried Eucrisa for mild to moderate eczema? 2% o sus ingredientes. Reacciones alergicas, incluyendo hives, itching, swelling y redness, pueden ocurrir en o cerca del sitio de aplicación. El efecto más común es el sitio de aplicación, como burning o stinging. Check out Eucrisa.com and ask your doctor about steroid for Eucrisa. Si buscas la mejor selección de la Florida y los precios más bajos en vehículos GM usados de calidad certificados, ven a Mike Maroon y Chevrolet. Tenemos todas las marcas y modelos con precios desde solo $8,988. Y financiamiento tan bajo de 1.9 APR o sin pagos hasta 2022 con crédito aprobado. Además, compramos tu carro o camioneta aunque no compres con nosotros. Así es, Mike Maroon y te paga muy bien por tu carro o camioneta ahí mismo. Y cada vehículo incluye entrega a cualquier parte en la Florida. Y con garantía de devolución de dinero de Mike Maroon y. Si buscas la mejor selección de la Florida al precio más bajo en un GM usados de calidad certificado, ven a Mike Maroon y Chevrolet. En Okeechobee Boulevard, al oeste de la salida de la I-95 en West Palm Beach, MikeMaroonYChevrolet.com Encuentra nuevas carreteras. Cuando se trata del uso de la marihuana, en Mary lo exponemos todo en nuestro podcast. No estamos aquí para intentar conversarte de que te unas a uno o otro bando. Solo es pura educación imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de cannabis. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Aprende más en mary.famu.edu. Eso es mmeri.famu.edu. Mary, educa, aprende y habla. Peacock. Peacock original shows like Funky Brewster. Holy mackinoli. So whether you're in the mood for every live WWE pay-per-view or every episode of Law & Order SVU, Peacock's got you covered. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. Wellington Regional is an accredited comprehensive stroke center and offers advanced neurological treatments, including laser and minimally invasive tumor removal. Visit WellingtonRegional.com. Physicians are not employees or agents of this hospital. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726. Para más detalles. When you spend the holidays together around a Hasbro game like Monopoly, it's more than passing go and collecting $200. And giving the gift of operation is more than the laps when they miss the funny bone. You touch the sides. It's even more than making the pile of presents topple over with Jenga. It's not just what's in the box. It's what happens around the game. Let's do this every holiday. Hasbro Gaming. Memories included. Each sold separately. Assembly required. Cuando la gente está viajando para allá porque es verano. Entonces, esto afecta. Esto es un impacto grande. Y lo están diciendo ahora mismo. En la Universidad de Johannesburg dicen que la próxima vez que ellos encuentran un variante, ellos no lo van a sacar así tan rápido. Eso es malo. Es peligroso porque hay que ser honesto y transparente frente a esta situación que estamos teniendo en el global. Sí, yo creo que WHO, the World Health Organization y el CDC con la Unión Europea. Bueno, el CDC fue el último, pero ellos actuaron muy rápido. Fueron muy rápidos para esto. Los refuerzos en Israel, los refuerzos contra el Omicron, en Pfizer, son casi 90% de protección. Bueno, él es el doctor Moisés Isa. Lo puedes seguir en el Instagram, DR Moisés Isa. Y estamos analizando, esperando a ver qué hace la administración del presidente Biden, que está considerando pruebas mandatorias a todas las personas, incluyendo los ciudadanos americanos, que estén regresando al país 24 horas antes de entrar, en vez de las 72 horas como existe actualmente. Take a quick break and we'll be right back in the morning. Gracias. Buenas Enrique, ¿cómo está todo el equipo que nos hacen reír mucho todas las mañanas? ¡Enrique! ¡Santos! Detectar un proveedor de servicios sanitarios sin licencia no siempre es fácil. Infórmese antes de ir y asegúrese de verificar que su médico esté autorizado antes de agendar una cita o recibir atención médica. ¿Su médico solo acepta dinero en efectivo? ¿Rechaza el seguro? ¿Realiza consultas a domicilio o trabaja en su casa o garaje? ¿Podría no tener licencia? Verifique su licencia o presente un informe en línea en knowbeforeyougofl.com o llamando al 877-425-8852. I'm Dr. Baker, an ER physician. If you're having leg pain, swelling, or redness, but haven't talked to your doctor yet, don't wait. This could be deep vein thrombosis, a blood clot which could travel to your lungs and lead to a pulmonary embolism, which could cause chest pain or discomfort or difficulty breathing and be deadly. Your symptoms could mean something serious, so don't wait. Talk to a doctor right away, by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. I'm one of thousands of women with metastatic breast cancer, or MBC. Which is breast cancer that has spread to other parts of the body. I'm living in the moment and taking iBrands, palpocyclic. iBrands 125 milligram tablets with an aromatase inhibitor is for postmenopausal women or for men with HR positive HER2 negative MBC as the first hormonal based therapy. Be in your moment. Ask your doctor about iBrands and visit iBrands.com. iBrands may cause low white blood cell counts that may lead to serious infections. iBrands may cause severe inflammation of the lungs. Both of these can lead to death. Tell your doctor right away if you have new or worsening symptoms, including trouble breathing, shortness of breath, cough, or chest pain. Before taking iBrands, tell your doctor if you have fever, chills, or other signs of infection, liver or kidney problems, are or plan to become pregnant, or are breastfeeding. Common side effects include low red blood cell and low platelet counts, infections, tiredness, nausea, sore mouth, abnormalities, and liver blood tests, diarrhea, hair thinning or loss, vomiting, rash, and loss of appetite. Here is another informative message of Mary's Moments. Did you know that the brain of the adolescent is developing actively and at the time of the age of 20 years? The consumption of marijuana during this period can have negative effects in the brain in development. And here is another fact. The medicinal marijuana includes THC and will give the user the sensation of being drugged. Sin embargo, el cannabis de bajo THC contiene un .80% o menos de THC y no da lugar a la sensación de estar drogado. En Mary se han encargado de exponerlo todo en sus podcasts, sitio web, videocast de YouTube, plataformas de medios sociales y en sus conversaciones en vivo en los foros de cannabis. No están aquí para tratar de convencerte de que te unas a uno u otro bando, sino para que recibas una educación pura e imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de la misma. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Encuéntralo en mary.famu.edu y síguelos en las redes sociales en Mary Farm Radio. Alegre, educar, aprender a hablar. Si buscas la mejor selección de la Florida y los precios más bajos en vehículos GM usados de calidad certificados, ven a Mike Maroon y Chevrolet. Tenemos todas las marcas y modelos con precios desde solo $8,988 dólares. Y financiamiento tan bajo de 1.9 APR o sin pagos hasta 2022 con crédito aprobado. Además, compramos tu carro o camioneta aunque no compres con nosotros. Así es, Mike Maroon y te paga muy bien por tu carro o camioneta ahí mismo. Y cada vehículo incluye entrega a cualquier parte en la Florida. Y con garantía de devolución de dinero de Mike Maroon y si buscas la mejor selección de la Florida al precio más bajo en un GM usados de calidad certificado, ven a Mike Maroon y Chevrolet. En Ocochoby Boulevard, al oeste de la salida de la I-95 en West Palm Beach, Mike Maroon y Chevrolet.com Encuentra nuevas carreteras. La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana, así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales. El conocimiento es poder. Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMU. Más información en mmeri.famu.edu. Siga Mary en Facebook, Instagram, Twitter. Es MMERI. Educar, aprender y hablar. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law & Order SVU streaming now. En los últimos cinco años, los crímenes de odio han aumentado un 25%. Solamente en 2019 hubo más de 7,300 incidentes por crímenes de odio. Un crimen de odio no solo golpea la víctima, sino a toda la comunidad, nuestra comunidad. El FBI está comprometido en combatir los crímenes de odio y buscar justicia, porque estamos aquí para ayudar. Si has sido víctima o testigo de un crimen de odio, Llama al 1-800-CALL-FBI o envía una pista a tips.fbi.gov. Protegiendo a nuestras comunidades juntos. Reporta los crímenes de odio. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time, Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. When you spend the holidays together around a Hasbro game like Monopoly, it's more than pass and go and collecting $200. And giving the gift of operation is more than the laughs when they miss the funny bone. You touch the sides. It's even more than making the pile of presents topple over with Jenga. It's not just what's in the box. It's what happens around the game. Let's do this every holiday. Hasbro Gaming. Memories included. Each sold separately. Assembly required. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton Insuperable desde 1931. 561-285-4726 para más detalles. Jay Farner here, CEO of Rocket Companies. If you thought you missed your chance to refinance and save, think again. Mortgage rates have recently dropped below 3%, and Rocket Mortgage can help you save big. You could lower your monthly payment and prepare yourself for a better financial future. But you've got to act now. Call us today at 833-8-ROCKET or go to RocketMortgage.com. Rocket. Conditions apply. Equal housing lender. Licensed in all 50 states. NMLS, ConsumerAccess.org, number 3030. Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando. Los procedimientos cosméticos sin licencia pueden cambiar su vida, pero no de manera positiva. La cirugía plástica realizada por un proveedor de atención médica sin licencia puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Conozca las banderas rojas y verifique su licencia antes de ir. Su médico solo acepta efectivo, rechaza el seguro, realiza visitas a domicilio o trabaja desde su casa o garage. Podrían no tener licencia. Verifique su licencia o presente un informe en línea en doctoresfalsosenflorida.com. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now, but if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Así es, Mike Marooney te paga muy bien por tu carro o camioneta ahí mismo. Y cada vehículo incluye entrega a cualquier parte en la Florida. Y con garantía de devolución de dinero de Mike Marooney. Si buscas la mejor selección de la Florida al precio más bajo en un GM usados de calidad certificado, ven a Mike Marooney Chevrolet. En Ocochoby Boulevard, al oeste de la salida de la I-95 en West Palm Beach, MikeMarooneyChevrolet.com. Encuentra nuevas carreteras. Cuando se trata del uso de la marihuana, en Mary lo exponemos todo en nuestro podcast. No estamos aquí para intentar convencerte de que te unas a uno u otro bando. Solo es pura educación imparcial sobre la marihuana medicinal y el uso ilegal de cannabis. Escucha, aprende y forma tu propia opinión con Mary. Aprende más en mary.famu.edu. Eso es mmeri.famu.edu. Mary, educa, aprende y habla. Peacock's Movie Binge Miss. Stream lots of movies on your list. Originals and favorites. And Die Hard is here. Welcome to the party, pal. Spend the holidays with the Harry Potter film series, Back to the Future trilogy, films from the Fast and Furious collection and more. Plus exclusive holiday movies. And the Peacock original movie, The Housewives of the North Pole. With so many movies to watch, you can stream something new every day during Peacock's Movie Binge Miss. Sign up now at PeacockTV.com. It's not too late to make someone's holiday season a special one. Start now as an Amazon delivery station warehouse associate to earn some extra money for the holidays. You'd help bring joy to thousands near you by preparing packages and loading them up for their final delivery. With night and early morning shifts available through the new year, you'd also have the flexibility to spend time with your loved ones. To start as a delivery station associate, go to Amazon.com slash holiday work. Amazon is a proud equal opportunity employer. It's not just Santa who's coming to town for the holidays. It's your relatives. And boy, are they hungry. So stop by the Home Depot for up to 25% off appliances. Plus save up to $750 instantly. No rebates. No hassles. Not only will you get a great deal on a fridge, you'll save enough to fill it up with food. Make the holidays yours at the Home Depot. How doers get more done. Valid November 3rd through December 1st. U.S. only gas appliances extra offer valid on select appliances and while supplies last. See online or associate in-store for details. Unexpected trouble? CashNet USA can take the stress out of borrowing emergency funds. Our fast, secure application process makes it easy to apply online 24-7. Plus, CashNet USA offers same-day funding if approved before 10.30 a.m. Central Time, Monday through Friday. Additional terms may apply. Visit CashNetUSA.com or tap the banner to apply today. Salga y disfrute del verano en un nuevo Kia de Napleton's North Lake Kia. Ahora mismo obtenga hasta $4,000 sobre el valor del libro azul de Kelly para su auto. Usted podría pagar su auto actual o ponerlo hacia un nuevo Kia Sportage durante el evento de ventas de verano de North Lake Kia. Ellos trabajarán con todo tipo de crédito. Si no tienes seguro social, no hay problema. Solo pregunte por Iván o Diego. Visítalos o compre en NorthLakeKia.com. Napleton, insuperable desde 1931. 561-285-4726. Para más detalles.